Lo que es el colectivo residencial, el vecino nuestro, tiene que quedarse muy conforme. El fallo de la Suprema Corte de Justicia anula absolutamente el tarifazo. Por lo tanto, y entrando en nuestra zona, Camusi debe refacturar con la tarifa vigente al 31 de marzo. ¿Es retroactivo este fallo entonces? Es retroactivo. Camusi tendrá que esperar las directivas del ente, digamos, de que los regula, para que les diga cómo va a facturar, porque en definitiva debe haber por lo menos dos bimestres que estamos debiendo. Así que ahí hay que ver cómo van a venir las facturas. ¿Ya se conoce la fecha de la audiencia pública? Bueno, el gobierno ha reaccionado rápidamente. Ya estaba este tema de que va a convocar no solamente a las audiencias por gas, sino por luz. Me parece que el fallo de ayer es un cambio rotundo en la situación y me parece que las audiencias van a tener que ser muy distintas a lo que vimos nosotros aquí en nuestra zona el 28 del mes pasado, cuando se hizo la audiencia pública por justamente el cuadro tarifario de la luz, donde había 160 personas inscriptas, solamente tomaron uso de la palabra 40, y eso quedó como una cosa absolutamente formal, no vinculante. Me parece que ahora las audiencias y el fallo de la Suprema Corte lo contempla, habla que se debe escuchar la voz de los usuarios, de la sociedad, entonces me parece que el gobierno tiene que prepararse a debatir de otra forma. Asimismo, la audiencia ya anunciada para el 12 de septiembre no es vinculante tampoco. Claro, de hecho, constitucionalmente está así, pero la Suprema Corte hace hincapié en el fallo en que debe ser escuchada, debe ser atendida la opinión. Y aquí nuestra sociedad va a expresar contundentemente que no solamente en forma individual, sino por la economía necesitamos que cualquier cambio sea progresivo. ¿Le sorprendió el fallo? Gratamente sí, no lo esperaba, debo reconocerlo. Acordémonos que solamente tiene que ver con el colectivo residencial, que es el 26%, hay otros 74% que queda afuera, eso va a plantear que las empresas y las cámaras recurran a la justicia y seguramente va a terminar en la misma resolución del amparo de la Corte, lo que ha dicho la Corte, por lo tanto, esto va a quedar sin efecto y vamos camino, digamos, a las audiencias y un nuevo cuadro tarifario donde el gobierno, insisto, tiene que escuchar a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.